Una mujer de la tercera edad murió tras incendiarse el domicilio donde vivía. El lamentable hecho ocurrió sobre la calle Diego Cuentas al cruce con Pablo Valdés en la colonia San Isidro, en el municipio de Guadalajara. Vecinos realizaron el reporte por lo que el cuerpo de bomberos del municipio acudieron al rescate, ya que mencionaban se encontraba una mujer al interior del domicilio. Al hacer la primera revisión únicamente se avistó que salía humo de la ventana. Ya los mismos vecinos empezaron a comentar que había una persona interior. Personal de nosotros, con personal de la Cruz Verde, procedimos a ver las maniobras de RCP. Sin embargo no... No, duraron unos 30 minutos dándole RCP, metiendo un medicamento personal de la Cruz Verde, que fue a quien le entregamos a la persona y ya ellos dictaminaron que ya la persona se encontraba sin signos vitales. Muere por inhalación de humo, por la gran cantidad de humo que se generó y únicamente trae unas quemaduras, lo que es en las extremidades inferiores que suelen sus pies, ya que el cuerpo se encontraba donde se encontraba el incendio, se encontraba las partes, sus extremidades inferiores, con la misma temperatura del fuego fue la que sufrió las quemaduras. A pesar de las maniobras de reanimación, ya no fue posible que la mujer respondiera, ya que fue bastante humo el que inhaló y murió por intoxicación. Ya será personal especializado el encargado de determinar las causas del incendio, reportó Javier Sandoval.